La estúpida razón por la que las canchas de la Copa América son más chiquitas de lo normal, 400 metros menos. Es un detalle que muchos están dejando pasar a simple vista. Pero si ponen atención, notarán que la mayoría de los estadios de esta Copa América tienen las líneas del campo en donde no suelen ir normalmente. Así se ve la cancha en el estadio de Orlando City, lugar en donde se jugó el Bolivia-Panamá y Canadá-Chile. Y como pueden ver, el dibujo de la cancha es considerablemente más pequeño que el que usan para los partidos de la MLS. En Twitter la gente se volvió loca compartiendo las fotos de forma masiva. Y mientras investigamos nos dimos cuenta que efectivamente no es un tema de percepción. Sí, son más chicas. Y hay una razón oculta por la que esto es así. Y no, no tiene nada que ver con el comunicado que yo la conmebol. Trato de explicarte la tengo que contarte porque esto es terrible para el espectáculo. La FIFA tiene unas reglas muy abiertas para las dimensiones de las canchas. Según el reglamento oficial, la línea de gol que va detrás de la portería puede medir entre 45 o hasta 90 metros. Mientras que la línea de banda puede medir 90 o hasta 120 metros. Con este margen, muchos equipos deciden las dimensiones de la cancha a su antojo. Y eso es muchísima diferencia. Incluso se sabe que muchos equipos hacen más grande o más chico el campo como una estrategia dependiendo del rival. Pero la conmebol no quería que ningún equipo pudiera sacar ventaja de la cancha. Y puso como regla que todos los estadios tuvieran exactamente las mismas medidas. 10 metros de largo y 64 de ancho. La medida más pequeña permitida por la conmebol. Y ahorita te explicamos la ridícula razón detrás de esto. Pero para que se den una idea de lo grave que es esto, este recorte implica que hay 400 metros cuadrados menos de cancha. Tan solo observen la distancia del área del portero y de la banda. Es ridículo. A algunos esto les puede parecer un detalle sin importancia. Pero esto es terrible para el espectáculo. Si algo necesitan los cracks es espacio para sacar jugadas mágicas. Para poder asociarse, para hacer los partidos más vistosos. Que sean más chicas las canchas implica que los partidos sean más directos. Que haya más amontonamiento, menos oportunidades de gol y por consecuencia partidos más aburridos y con menos magia. Por eso las canchas en Brasil y en España y en Inglaterra o Alemania es donde se juega el fútbol del más alto nivel son más grandes. Y como les dijimos, hay una razón por la que la Conmebol lo quiso así y no tiene nada que ver con la justicia como ellos dicen. La cosa es que 10 de los 14 estadios que están usando para la Copa América no son de fútbol, sino de fútbol americano. Ahí las líneas están bien definidas. 110 metros de largo y 49 de ancho. Como ven son muy angostas. Y los estadios están construidos para estas medidas y que los aficionados puedan estar lo más cerca posible del terreno al juego. Pero cuando se juega fútbol, el verdadero fútbol, ahí viene el problema. Por lo que la Conmebol decidió reducir todo a 100 metros por 64. Porque literalmente no hay espacio físico para hacerlas más grandes por los estadios. Miren cómo quedó el tiro de esquina en el partido de Uruguay contra Estados Unidos. Y literalmente ya no cabe, no se puede hacer más grande la cancha. Y ustedes dirán, ¿por qué juegan en estadios de NFL si no tienen las mejores condiciones para jugar al fútbol? Pues por la misma razón que la Conmebol se llevó el máximo torneo de selecciones sudamericanas a Estados Unidos. ¡Dinero! A estos estadios les caben muchísimos más espectadores que a los de la MLS. Por ejemplo, el Chase Stadium, donde juega el Inter Miami, le caben 21 mil personas. Muy chiquito si lo comparamos con el Hard Rock Stadium, donde se jugará la final y caben 65 mil. Más espectadores es igual a más dinero. Al final, así es como funciona este cochino negocio. Solo es una pena que lucen matando lo más importante que debería de ser el juego mismo.